Espectacular, como siempre, un placer venir al Teatro Verano y a todos los tablados, pero el Teatro Verano es una noche muy particular, hablábamos con los compañeros ahí. No sé qué tiene eso, que son como unos nervios diferentes, pero siempre es un goce para nosotros estar acá. Y lo recién me decía, es como que nos pase un camión por arriba, entre la risa de la gente y el ritmo de ustedes también. Mira, yo bajé muerta porque aparte estoy, no sé, con un virus o con algo hace tres días, que estoy re para abajo. Ayer no pude cantar y bailar en los tablados, todo, pero ahí arriba te olvidás de todo. Ahora cuando bajé dije, wow, no puedo más. Exacto. Bueno, aparte la coordinación que debe llevar el trabajo con Jimena en cuanto a los carteles, más o menos. ¿Cuántos hay? ¿Qué número de carteles hay? Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando los íbamos a mandar a imprimir, que es carísimo, imprimir eso, le digo, para convencer a la producción de que lo hiciéramos, le digo, y serán 20, 25 carteles, mañana te paso el número. Los conté todos, le digo, 84. Y bueno, al final los imprimimos de los dos lados y por eso es más complicado todavía ensayar la escena, pero está, está, sale. Porque aparte no es solo lo de ustedes, sino lo de tus compañeros atrás, que ahí es donde también se demuestra el trabajo en equipo en sí. Claro, que yo decía, mirá, en un tablado donde alguno se tome un vinito de más y pongo un cartel mal, ya sale mal toda la escena, porque nosotros no lo vemos, nosotros no lo controlamos. Decimos la palabra y esperamos que esté la foto al lado. ¿Cómo lo vienes recibiendo el espectáculo en los barrios? Divino, venimos haciendo bastantes tablados y recontra bien la recepción. Tuvimos tiempo de mostrar todas las escenas, darle un poquito de rodaje a todo. Reviento.